Hola caridísimos Ruimember, gracias por visitar mi canal una vez más Para aquellos que aún no me conozcan todavía, yo soy Ruimán Y estás viendo Ruimán Sinapsis El día de hoy tengo un video nuevo, un video único en este canal Porque la verdad que estoy corriendo el riesgo de confundir a mi audiencia Puesto que este video del día de hoy va a ser un review, un reaccionando Un artista que está dando muchísimo de qué hablar Estamos hablando de que es el canario más escuchado en todas las plataformas digitales Por lo menos en Spotify es el artista canario con más reproducciones En todo el mundo mundial Ese artista se llama Quevedo Y yo debo admitir con todo el respeto de la fanaticada y del mismísimo artista Que yo no lo conocía, no soy... aunque yo lo escucho y me gusta el reggaetón Tampoco es que soy un gran conocedor como puedo ser de otro género Y bueno, quería... yo sé que estoy llegando un poco tarde Porque este video fue lanzado hace ya casi dos semanas Pero quería dar mi reacción puesto que, bueno, siendo esto un canal de curiosidades De viajes, donde expongo todas las cosas de aquí de Canarias Como no voy a hablar también de los artistas que están triunfando del archipiélago Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad y voy a reaccionar a esta canción Va molo Entiendo que este video es la... Sesión 52 con Bizarrap Primera vez que hago una reacción de este estilo Vamos a ver cómo me sale Vamos a darle play y vamos a ir viendo cómo va a salir esta cosa Súper cool El mood así todo azul Con el combo rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y no fui muy... Empezamos en la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Las tres Son muy de Canarias, señores Son de las dos, las tres Eso es canarión El tipo es canarión, me parece, ¿no? Y nos fuimos en una Empezamos en la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Pero vamos toda la noche y nos dormimos a las diez Me encanta el estribillo porque... Ese cambio de ritmo está brutal Las pausas, los cambios de ritmo Es una de las cosas que más me gustan de esta canción Son cosas mías o tenía como la bandera de Canarias al principio Oh, esta parte está brutal, tío Esta parte está brutal Se salió Está... Está muy pachangosa Les voy a parar un momento la canción Está bastante pachangosa la canción Muy de discoteca Muy discotequera De verano Creo que la clavaron Creo que la clavaron Y me gusta mucho el contraste de... Muy pop Muy pop Con una voz muy seria Muy... Muy hip hopera Y... Este contraste mola mucho, ¿eh? Mola mucho Canarias representante, baby Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai-B Salirá las amigas del party Y ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos a hablar una Y con la nota rápido No quiero la tres Que cool Que cool Y el hecho de que esté el de estar atrás Como que... De incógnito siempre Está... Me encanta Ya va, que salió Salió como una imagen ahí Unos dibujitos Ya va No sé, no sé Es que... Conmiguita es esa No, vamos a ver Es un genio Yo entiendo Corríjame si estoy equivocado Entiendo que Bizarrap hace la canción No sé cómo... Cómo mencionan eso Esa parte está brutal Ricardo Pero lo que decía Son unos genios Porque... La progresión de acordes De la canción Está muy ingeniosa O sea, es muy sencilla Muy sencilla Pero... Como siempre digo en este canal En la sencillez Está el éxito de muchas cosas En la comida Y también en la música Cómo no Está demasiado pachangosa Está para una barbacoa Poner la musiquita Y venirnos arriba Cuando ya tenemos dos cervecitas en la cabeza Está buenísimo Eso Canarias representing LPGC Las Palmas de Gran Canaria Por si hay gente que no lo... No lo sabe No, bueno chicos Esto está increíble Increíble El... Se salen, se salen Yo la verdad que desconozco mucho el género No soy la persona más enterada de este rollo Pero... El chico se sale con esto Con estas sesiones Que yo la verdad creo que el éxito de esta canción Es que sea tan melódica Y eso es una buena noticia para mí Que me encanta lo melódico Yo soy súper fan de... De la electrónica así de los 90 Que reinaba esa melodía Por eso en la música electrónica Me gusta mucho el trance Porque como que te eleva Así el ánimo El espíritu Es muy bueno Y creo que de eso Hay un poquito en esta canción Y... Y para aquellos que no lo sepan No miento Cuando digo que es el artista canario Más escuchado ahora mismo Lo sacaban en diferentes noticieros Esta semana Y... Y es muy merecido Muy merecido Es un temazo Es todo un hit Esta canción Y el mismo Bad Bunny Curiosidad Lo leí ayer casualmente Retuiteó esta canción O puso un tweet Coreando esta canción Entonces ya todos están especulando Que si se viene un dúo O no sé cómo es el tema Ojalá Ojalá se dé Muy merecido Y la verdad que también se merece No solamente Quevedo Sino la escena musical Canaria El underground El hip hop Y ojalá tuviera esa repercusión Ya hablo por mí El punk de Canaria En el mundo entero Nada chicos Espero que les haya gustado este video Cortito del día de hoy Pero... Pero bastante musical Para que a mitad de semana Nos vayamos animando Y cargando las pilas Sin más Será Hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!